Aquí hay una importancia relevante. En Plaza José, hace muchísimos años atrás, apareció un hombre, muchacho, un poco más grande que yo. Yo por entonces tenía... Estábamos en el 2013. En el 2013, o sea que estamos hablando de cinco años atrás. No, antes. Fue antes del 2013. Fue, sí, 2000... Sí, 2013. Fue cuando ocurría lo de la Sala Alberti. Y apareció alguien con una remera de levita, hablando de que ya estaba prefijado el pacto con Scioli para la candidatura de Scioli. Ahora estamos en el 2018. Fíjate cómo toda la persecución sobre la intención de hurtar mis archivos y Tergiversaroles instala de vuelta una figura desde la falacia, ¿no? y se ve plasmada en FM La Tribu, ¿no? El programa FMI fuimos muy ingenuos, que es el título del escrito mío y de la idea mía, y que se realiza como programa. Es decir, toda la FM La Tribu lleva más de 15 años abocada a tener una actividad planificada en mi contra. Y no la puede sustentar. No puede... En los hechos no puede... No puede responder sobre dicho accionar, ¿no? La mar en coche, mares hambrientos, charco de arena, la dimensión bipolar, fuimos muy ingenuos. O sea, no pueden ni siquiera... No hay un modo... Lo mismo pasa con National League Rock Radio y otras radios. No hay un solo modo de que puedan justificar todas esas acciones. Entonces, la creación de un falso enemigo es siempre un buen sujeto social de acción, ¿no? O sea, una manera muy práctica, si se quiere aceptar el término, de distraer sobre qué se negocia y qué es lo que realmente ocurre. Es llamativo como se repiten ciertos lugares y ciertos hechos, ¿no?